La vida es dura Y así toca frentear la muerte ronda Ante vista hay que escapar El fin es seguir De las cenizas toca coger el porvenir De venir, venir, volverá Pero no se sabe si hasta el alma vivirá Llegó así de nuevo la realidad Una noticia dura O una familia llegará muerto Porque Dios quita fuerte Tenga presente tu mente Así su ley Antiste eterno en este mundo Se abrebella y se altera Desconocido el lugar donde la muerte lo espera No espérenla por su usted Donde sea pueda o quiera Ni a Dios que al sol de la muerte han de mirarse fijamente Nadie es eterno en el mundo Debe tenerlo bien presente A todas las personas que han perdido un ser amado Yo sé que duro es eso También yo lo he pasado El alma se oscurece Entrando en un fuerte estado Mi gente se entristece Impunidad y descaro La vida en las calles sigue con un reto Los pobres a diario Nos matamos en el viento Víctimas del sistema Que nos puso a frentear De unos contra otros Nos vamos a acabar Hay que tener conciencia La vida es una esencia Adiós a la violencia No pongan resistencia La vida es un regalo Que hay que cuidar Porque a cualquier resbalo Se nos puede escapar La vida no es un juego Hay que ser caballero Hay que tener cuidado Aquí se habla con fuego Las reglas de la calle Aquí se hacen valer Nadie se aterró en el mundo No se aprovecha Eso es el rey Desconocido el lugar Donde la muerte la espera Espérenla pues usted Donde sea pueda o quiera Ni a Dios ni alzona La muerte han de mirarse fijamente Nadie es eterno en el mundo Debe tenerlo bien presente Lloren, griten, loren En memoria, prendí punto Mal lugar, mal momento Mala apuesta, injusto, punto Nunca supe el asunto Con la voz ronca A la cabeza, por la espalda Dispararon con bronca En esa noche En ese parche Un buen amigo se fue allí En la pobreza Sin fortuna Vida y muerte son así Yo vi crecer al bueno También al malo Y cogió Cada uno Igual conciencia En el fondo Le dictó El bueno, bueno El malo, malo Tuvo su porvenir Al momento de morir Pero no confíen No en caso de Fren Él siempre fue un buen ser Correcto su proceder Según yo supe Lo mataron Fue por una mujer Como un raro Pero caro Conocer esta ley Nadie es eterno En este mundo Desconocido el lugar Donde la muerte la espera Espérenla pues usted Donde sea Pueda o quiera Ni a Dios ni alzona La muerte han de mirarse fijamente Nadie es eterno en el mundo Debe tenerlo imprescindible Desconozco yo el lugar Donde la muerte lo espera Espérenla pues usted Donde quiera que lo vea No me diga cuando gana No me diga lo que vea Cuida ya tu vida Cuida de los problemas Y si has visto algo Haz como si no lo vieras Conozco yo el lugar Donde están esas meredas Cuida de esta víctima De todos los problemas Problemas, dilemas La muerte no llega Huye del lugar Donde están las calabelas Huye del paso De la mujer Recepcionela Huye del hombre Que tiene mi terramela Por unos cuantos pasos Vende su a tu parcela Es alegrío Con tus besos La codicia Y el censo Y la humanidad Se enreda En sus propios versos Maldito dilema Que te quiere aniquilar Maldito dilema Que no te diga descansar Te quieren asesinar Donde quiera que yo sea En los lugares Santo En los lugares Donde sea Desconocido el lugar Donde la muerte le espera Espérenla pues usted Donde sea Pueda o quiera Ni a Dios ni a la muerte Han de mirarse fijamente Nadie es eterno en el mundo Debe tenerlo bien presente Desconocido el lugar Donde la muerte le espera Espérenla pues usted Donde sea Pueda o quiera Ni a Dios ni a la muerte Han de mirarse fijamente Nadie es eterno en el mundo Debe tenerlo bien presente Desconocido el lugar Donde la muerte le espera Espérenla pues usted Donde sea Pueda o quiera Ni a Dios ni a la muerte Han de mirarse fijamente Debe tenerlo bien presente Te recorre No existe Es una Te recorre No existe No existe Debe tenerlo bien presente Debe tenerlo bien presente Pero no es usted Gracias por ver el video